Venga, ahí estamos Vale, estupendo, listo Una cosita menos Una cosita hecha Me gustaría tener El chat aquí en En el OBS Pero me da que no va a poder ser Así que procedo a poner esto por medio Vale, vamos a ver Vamos a darle por aquí al play Voy a bajarme la quality Vamos a poner a 480 por ejemplo Tampoco necesito verme En 3D Vale, vamos a ver Venga, esto ha empezado como una partida nueva ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo primero que me tiene que reconocer el mando Cosa que no está haciendo ¿Qué os parece? ¿Ahora? Vale, ya está Ya está Vale Perfecto Full screen Ta-ta ¿Se puede poner más resolución? 1600 por 1500 Creo que es la mía 1920 por 1080 Hombre, por favor, procede ¿Are you sure to want? Sí I'm sure Vale, ya está Y ahora Ahí Vale, perfecto Esto es el inicio del juego ¿Vale? Ahora mismo se supone que simplemente hemos arrancado el juego Ha salido lo del Dollar Zergames Y ya estamos en lo que es la parte del tutorial ¿Vale? Así que nada Vamos a proceder a coger por aquí un poquito de pasta Esto es porque creo que se crea como una especie de archivo local En lugar de crearse un archivo en la nube No sé muy bien por qué Lo tendré que mirar luego después porque Si os acordáis ayer os dije Que cuando lo compré en Steam el juego Me estuvo dando problemas Y no sé si alguna de las cosas que le he puesto en la configuración Porque me hicieron cambiar algunas cosillas Habrá hecho que en un momento dado esto no funcione como deba Ya veis que tiene el efecto este de sepia ¿Vale? El del nostálgico que vimos en el Rogue Legacy 2 Pero bueno, vamos a verlo Es que qué maravilla fuerte una pantalla en la que se ve Moriré igual Pero por lo menos moriré viendo bien Todo esto afuera Hace calor 7 hoy, ¿eh? Bueno, aquí básicamente es eso Te explican un poquito lo que son Los movimientos que vas a tener que hacer De lo de activar las trampillas Y todas estas cosas ¿Vale? No tenemos más historia Lo que sí es lo que os digo En este Rogue Legacy Cuando saltas, ¿vale? Si tú le das dos veces al salto No hace lo que hace el Legacy 2 Que para mí es un poco como que me explota el cerebro Porque tengo que pensarlo Porque yo estoy acostumbrado a que cuando salto Si quiero atacar hacia abajo Lo que hago es pulsar el botón de ataque hacia abajo Que es lo lógico Pero en el 2 Esa opción no funciona de esa manera Le tienes que dar dos veces al botón de salto No entiendo por qué Sí que entiendo que es una especie de combat de nueva mecánica Que le han metido para el tema de poder pasar determinados puzzles Pero me parece absurdo Bueno, pues nosotros estamos aquí Hemos llegado hasta este punto Y ahora lo que vamos a hacer es matar al rey ¿Vale? Esto es un poco como la explicación que te dan del inicio del juego Y ahora ya podemos empezar nuestro propio legado Vamos a ello Empezamos la partida No seleccionamos absolutamente nada Porque este se supone que es Sir Lee Que es el primero de todos Este va a ser el sitio donde vamos a tener nuestro acampamento Igual que teníamos luego después en el 2 Bueno, luego después no Más adelante en realidad Tenemos el tema del doc este Por cierto, lo puedo poner en castellano Ahora que lo pienso Que seguro que os gusta El tema este Que es lo que están diciendo ¿Verdad? A ver Spanish de Spain Lo que viene siendo el castellano Vale Fuerza 25 Magia 25 Coraza Puta mierda Eso es lo que tengo Vale, vamos a ver Cómo se sale de aquí Me gustaría Vale Vale, dame un segundo Ahí, vale A la opción Ok Bueno, todo esto de maná Me da igual Os leo Entrada del diario número 1 Traición Un asesino herido al rey Mi padre ¿Vale? Se supone que nosotros somos el hijo del rey Que acabamos de matar con otro señor ¿Vale? Para poder restablecer el orden en el reino Nos han enviado a mí y a mis hermanos Son una misión para salvarlo Juntos penetraremos en el bosque maldito Y entraremos en el castillo de Hanson Este castillo maldito Se alza en el límite del bosque Desde tiempos inmemoriales Pero se dice que en su interior Hay un objeto capaz de curar cualquier dolencia Esta noche me adelantaré a mis hermanos y hermanas E iniciaré mi misión mientras duermen Fracasar en esta misión Supondría una gran humillación Para mi buen nombre Ok Vamos a ello Pensaba que se iba a morir directamente No sé por qué he pensado eso Vale, bien Ojito porque ahora mismo Como somos T level 0 Que lo podéis ver arriba a la izquierda Justo encima de la vida Los golpes me duelen como la misma vida O sea, nunca mejor dicho Con esta resolución me falta un caso de pantalla inferior Perdón Es que lo he cambiado La resolución Es verdad Transformar Ajustar la pantalla Ya está No te preocupes Hemos vuelto Ya está Fallo mío Completamente Es que le he cambiado la resolución Mientras que estábamos en eso Pero bueno No pasa nada A ver que hemos hecho el tutorial Quiero abrir esto Y esto Vale, ya está Opciones Venga, sigamos Ahora lo veo bien Pero cuando estás por zonas bajas Yo no lo veo tú Sí, sí, nada Soy yo, soy yo, soy yo It's me Mario Que he hecho más bien Vale, bastante bien Los cuadros aquí atacan O sea que Cuidadito con ellos Porque son además Molestísimos Estuve ayer haciendo Unas pequeñas pruebas Por la noche Simplemente para verlo Del ancho de banda Con un sistema Que tiene Twitch Para poder hacer pruebas De grabación Bueno, de grabación De directo Madre mía Que cerca me ha pasado Y pude comprobar Que efectivamente El móvil En principio Me tenía que permitir Hacer el directo Vamos a pasar rápido ahora Vale Bastante bien Y el caso es que Haciendo las pruebas esas Pues estuve evidentemente Jugando un poco Para comprobar Que la conexión fuera estable Y todo ese tipo de cosas Yo digo que No me encanta El sistema De tener que hacer Los directos con el móvil Pero A falta de pan Buenas son tortas Los cuadros Que son malos Se mueven Vale O sea Hacen Hacen como una pequeña animación Así que estaremos pendientes Oh Dios Que puta manía Tienen de atacar Cuando no estás en rango Y pegarte un golpecito El tonto golpe además Hola señor Muérete Este es el cuadro El arquitecto El que hemos hablado antes Otro zombie Dame dinero Give me the money Bitch Vale Realmente no hace falta Que vayamos rompiendo todo O sea Lo suyo sería Que fuéramos simplemente avanzando Pero soy un poco maniático Ay que hijo de puta El cuadro que se llama No me da cuenta Me ha matado un puto cuadro Genial Y así Empieza esto Vale Vamos a ver Caballero con gigantismo No me gustaría empezar ya Con ese tipo de cosas Y tenemos por aquí Una bárbara Vamos a probar con la bárbara Vale Comenzamos el castillo Forja Al máximo Vale Para poder empezar con el tema de Equipamiento y tal Podría subirme ya la vida O guardarme estos 350 Y comprarme las primeras armas Que va a ser lo que vamos a hacer Vamos a apostar esta vez un poquito más Por el tema del herrero Bienvenida heroína A lo mejor me puedes ayudar antes Seré el mejor herrero de todas las tierras Pero un día los monstruos de este castillo Atacaron mi forja Y me robaron todos los planos Y sin los planos Solo puedo fabricar cubiertos Y otras cosas sencillas Tráeme todos los planos que encuentres Para que puedas fabricar El equipo más bestial Que has visto en tu vida En toda tu vida Pagando su precio por supuesto Vale pues ya está Entonces Nosotros ahora mismo por ejemplo Le podríamos comprar esto Que es un daño más 7 Vale Y vamos a comprarle también el casco Si podemos Serían 150 para desbloquear Tengo solamente 100 No Y No Que pena Vale bueno Para las siguientes Pues iremos metiendo ese tipo de cosas Vale porque esto Me da 20 más de salud Y 5 más de mana Y Y hombre Pues el equipamiento es bien Hay que ir haciéndolo Tengo que cambiar los mensajes Del streamlabs Por si acaso lo veis alguno Disculpadme vale Pero son Son falsos Aparece un streamlabs Que no es el de ahora Uy el streamlabs Un discord Que no es el de ahora Ah Venga Vamos a caer Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Lo que me gusta de este juego Es que tiene Ese componente De plataformeo Que hijo de puta eres Te llevo esperando un rato Para que vengas A intentar atacarme Venga muérete Un poquito de vida Ya está Uh dinero Vale 160 Está bastante bien Mira ¿Veis? Que se ha movido Hijo de puta Que me ha matado El de antes Que guarro ha sido Venga A pastar amigo No, no Ni de coña O sea Ni de coña Me voy a meter Me voy a meter ahora mismo Con un jefe de esos Lo puedo intentar Porque estoy con la vida Al completo Si veo que me Zumban Pues me voy Corriendo Como un pussy Y ya está Venga Vamos a darle Voy a A intentar coger Por aquí algo más Por si acaso Es un insta kill O algo Es que es lo que me da más miedo Encontrarme ahora Con algún tío De estos Que me haga un insta kill Y no me apetece ¿Sabéis? Puto gaslin Se llaman Kiaritas Aquí Pero vamos Que ya os digo lo que es Vale Un teleport Vale Y eso es una zona nueva Esto es Si lo veis en el mapa Ves que es como un azul Más oscurito Eso quiere decir Que es una zona diferente ¿Vale? Lo cual quiere decir Que evidentemente Pues es más complicada Etcétera, etcétera Así que No vamos a No vamos a jugar a eso Ahora mismo Vamos a venirnos ¿Para qué? Vamos a continuar Por abajo ¿Quién dijo miedo? Yo siempre digo miedo Siempre Always Always Ven Vamos por aquí Vale A ver No es de los juegos Que mejor ha envejecido Ni mucho menos Uh Uh Hijo de puta Tío No he terminado de entender Lo del tema ese De que de pronto te atacan Desde Desde Zonas En las que Sí que atraviesa Y luego hay otras muchas Que no Que no atraviesan No lo he terminado de entender Pero ok Ahora Aquí está el cofre Hasta luego Llega hasta mí A tiempo Uh 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 No Mierda Ah Ah Mierda Eso cuando tengamos Más velocidad de movimiento Y todo ese tipo de cosas Pues lo podremos hacer Ahora lo que está Ha sido llevarme Dos golpes gratuitos Simplemente Es una pena Pero bueno Todo para coger un mierda y cofre Que seguro que luego después no tenía nada Pero Vale patrón Me la comí Pues un golpe a la ida Otro a la vuelta ¿Qué le vamos a hacer? Vale Me la metes una vez O ya no Bueno Me la va a meter 500 Pero vamos Me refiero Que esta vez por lo menos Le he visto ¿Veis? Que hijos de puta son Hijo de puta Uh Es que El problema que tienen Es que son complicados De golpear Más que ninguna otra cosa Es lo complicado Que es de golpear Uh Te vas a morir Guau Que guapo estaría Que me dieran algo de vida ¿Eh? Voy a intentar aguantar Un poquito más Oh Gracias No es mucho Pero es algo Creo que esta será otra zona Efectivamente ¿Vale? La zona del bosque Así que Nos queda por recorrer Por aquí abajo A la izquierda Vamos a ello Sería por aquí abajo A la izquierda Por aquí Vale Vale Habitación del jefe Esto es pasta Y aquí arriba Tiene que haber vida Normalmente solía haber vida Efectivamente Vale Y aquí la habitación del jefe Ya veis que ya Que ya aparece Directamente para poder entrar No es como la otra Hay algo interesante aquí No hay nada ¿Verdad? No me interesa nada Esa habitación Estoy a 30 de vida Por querer ir rápido A matarlo Pero es que soy level 1 Tío Y estos son level 16 ¿Qué me estás contando? A ver que los mato Claro que los mato Pero Pero tela Vale Llevamos 1390 de oro Está bien Está bastante bien Podríamos entrar al boss Y que sea lo que Dios quiera Vamos Vamos a Me va a reventar Porque además para matar a este Creo que había que Es necesario tener el dash Pero bueno Así lo vemos ¿Ves? Es que ahí te pilla Tienes que tener el dash Para poder saltar al otro lado Pero bueno A ver Se puede intentar Hacer sin nada Vale Mago Bárbaro O Enanismo Un mago Con enanismo Paso O sea Paso mucho El boss es jodido Joder Ha sido la primera vez Que hemos llegado al boss O sea Tampoco No está mal Yo que sé Vamos a ver Mejora de salud Y vamos a por ellas Podemos hacer ya La mejora del caballero Para que sean ya paladines Vamos a abrir esto Para poder tener Al arquitecto El arquitecto Me da un poco más igual Pero la chica La runa Así que me gustaría Desbloquearla Cuanto antes Así que vamos a coger esto Y nos vamos a guardar Pasta Para Lo otro La encantadora Puede llenar de poder Tu cuerpo con runas mágicas Con lo que te hará mejor Más fuerte Más rápido Y más saltarín Encuentra runas Para aumentar su repertorio De talento De modificación corporal Tiene bola de cristal Pero es de pega Vale Desde aquí podemos Desbloquear a los magos Y podemos hacer La mejora de daño mágico De momento no me interesa La mejora de daño mágico Me interesa Seguir subiendo la vida Oh dios No Es nostálgico Vale Ya tenemos esto Y esto Perfecto Me han sobrado 170 Una pequeña putada Porque ese dinero se pierde Pero bueno Vamos a hablar con esta señora Hola héroe Puedo hablar contigo un momento Necesito que me eches una mano Antes era una encantadora Muy poderosa Pero un día Los monstruos de este castillo Invadieron mis sueños Y me robaron todos mis conocimientos Los metieron en runas Y sin esas runas No puedo hacer mi trabajo Como dios manda Por favor héroe Si encuentras runas Tráemelas Te las venderé Eso sí Me llevaré mi parte del negocio Vale Oh Oh Qué putada tío Esta es la runa La de aceleración Y me faltan Cinco putas monedas Qué desgraciado soy Vale bueno Ya lo sabemos Para la siguiente Son todas a 175 ¿No? Parece ser Ok Qué putada más gorda Perdemos esos 170 Qué puta mierda Bueno Recordando En lugar de construyendo Puedo poner recordando Porque como es nostálgico Pues se pone a recordar Venga Oh dios además No ve No ve lejos ¿Verdad? O sea Tiene glaucoma O alguna cosa No es glaucoma Es miopía ¿No? El A ver Espada de cuero Bla 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 Ves borrosos de lejos Es miope Me encanta este puto juego Vale Es miope Genial Venga Ya soy level 8 Ellos son de level 2 Y eso implica Pues que Deberíamos de ser capaces De matarlos un poquito más rápido Ya bueno por mí Vale Pues si viene el gaslin este Así Ponedos en fila Que la vais a llevar todas juntas Vamos a ello Es miope tío Miope y nostálgico No es la peor de las combinaciones Las cosas como son Eso es que prefiero hacerlo cuando tenga el dash Vale Se puede hacer Se puede hacer Pensaba yo que iba a ser Bastante peor Vale Vámonos Joder Ese que está aquí encerrado Está nada más que para incordiar Oh Que puta Venga ya Venga ya hombre Vaya dos golpes Ay ¿Os podéis creer que me tengo que concentrar macho? Me siento con el cunillo apretado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Hay demasiada gente tío Estoy a 50 de vida ya Venga 74 Si encontráramos la habitación del jefe No estaría mal Porque por lo menos podríamos intentar Hola Mala idea Esa creo que es la zona final del juego Creo No estoy muy seguro Pero creo que sí Bueno la zona final debería estar hacia abajo del todo Puede ser No lo sé Me han aplastado la puta cabeza Elijamos heredero Mago Maga Y mago Joder ¿Qué me hago? ¿Un mago? ¿Una maga o un mago? Lanza un chakra que vuelve hacia ti Paso Enanismo Y es gay Vaya por dios Eres fan de los chicos Nunca puedes subir a la montaña rusa Y te gustan las damas Bueno yo que sé Pero este es torpe también Lanza un chakra que vuelve O no Lanza esferas que rebotan por todas partes Vamos a llevarnos a este Yo que sé Por llevar uno con enanismo Y probarlo A ver Podríamos desbloquear ya el arquitecto Podría estarme quieto Y hacerme la La magia Venga Vamos a ello Pablo primero a por el dash Venga Ya está Y ahora ¿Qué tenemos? 350 Cuesta esta runa Te da el poder de saltar por el aire Se pueden acumular varias runas Para hacer saltos múltiples Ese me interesa mucho Me interesa mucho Porque eso es el doble salto Hay que hacerlo Y ahora ¿Cómo va el dash? Vale Puedo hacer dash Hacia las dos direcciones Muy buenas Sergio Bienvenido Vale Vamos a ver 105 monedas que hemos perdido Vamos a ver Es super chiquitín Es adorable Tiene 80 de vida O sea Tampoco te creas tú Que el mago Nos va a sacar ahora aquí De un aprieto Lo único que tiene para ser mago Es que tiene barba ¿No? Venga A pasar Ahora ¿Qué me ha dado, tío? No alcanzo Por favor Morido Eso es Gracias por venir a mí Venga A ver si dispara este Y vamos No sé si es que tiene menos fuerza Es posible Estoy así de vida O sea Estoy muertísimo Y no he hecho nada más que empezar Venga Hasta luego Por aquí algo Y me mata un puto cuadro Tengo odio Ahora mismo Vamos a ver Elijamos un heredero Un bárbaro Me interesa bastante el bárbaro Inmunidad El dolor Electrofobia ¿Qué es lo de electrofobia? Los pollos se aterran No se puede curar No me apetece Tener electrofobia Insensibilidad congénita al dolor No sabes lo que es el dolor Y ve borroso de cerca Hostia Hipermetropía Puede estar bien Pero puede ser una mierda Al mismo tiempo Pero bueno Vamos a intentarlo A ver qué tal con la hipermetropía Creo que no va a salir bien esto Ha hecho 90 de oro El pavo este Vaya un comemierdas Vaya un comemierdas Bueno venga Vamos a verlo Oh dios A tope con la hipermetropía Vale lo tengo ya todo equipado O sea necesito nuevos planos Ya sabéis que hoy estoy dándole al Rocket Legacy Al 1 Porque ayer estuvimos con el 2 Vale Y tenía ganas de pasarme el 1 Primero Pero como no funcionaba El juego en Steam No sé qué narices le pasaba Pues he tenido que ligar un poco Y dije ayer Bueno pues mira Compro en un momento el 2 Que total Hay que jugarlo igualmente Y me lo tengo con una oferta Del 10% o algo así Lo digo por si lo queréis pillar Para que lo sepáis Que ahora mismo Ay que hijo de puta Lo que he recuperado por un lado Me lo he quitado por otro Ah Lo de la inmunidad al dolor Es que no ves No ves la vida Bastante bien Ese cuadro se mueve Que hijo de puta eres Y este también se mueve Por favor Vale Muertos todos Esto Yop Lo hemos cogido Vale Y va un montonazo Lo del tema este Que tenga la hipermetropía ¿No? ¿O soy yo? Me estoy llevando un montonazo De golpes No sé cuánta vida tengo Pero no puede ser mucha Porque no No tengo Protección Al daño Ese cuadro se mueve Venga ya tío Y ahora si atreve Puta Hijo de puta Ay Dios Míralo Se mueve Cabrón Necesito vida By the way A ver Luego después es un puñetero paseo Las zonas estas Porque Cuando Ay tío Que es doble Cuando ya está fuerte Pues esto es otra cosa Pero ahora De momento que soy un come mierdas Pues Me cuesta un montonazo Las zonas estas Y aparte que no está saliendo Ningún cofre Ni nada de nada Suerte Lo que se dice Suerte No es que estemos teniendo A ver Ese ya lo hemos visto Que se mueve Hijo de puta Al otro no lo he visto Que se moviera No Si los tocas Te atacan Y si les atacas Te atacan Claro Evidentemente Estampazo Hostia Hostia Por la dama esta Funcionaba bien Si no fuera Por la hipermetropía Esa que Me ha puesto Un dolor de cabeza A ver Paladina Con pulso letárgico Y gigantismo Glaucoma Y sabiduría No he utilizado Para nada Lo del Lo del dash Pero para nada Vamos a ir cogiendo Ya a este señor Más que nada Para que se desbloqueen Nuevas cosas Por ahí Pero vamos El arquitecto Básicamente lo que hace Es que ahora Nos permite Bloquear El camino Pero así podemos Hacer ya las mejoras De fuerza Y todo eso Que nos van a empezar A venir bien ¿Veis? Aparece aquí este señor Si nosotros le damos En un momento dado Lo que hace Es que bloquea El castillo ¿Vale? Se baja este pistón Hola chavala ¿Te encuentro un secreto? Estoy como una cabra ¿Ves esta palanca? Con solo tirar de ella Puedo evitar que cambie el castillo Así podrás pasar Exactamente por lo mismo Que tus antepasados Impresionada Deberías estarlo ¿Que como he construido Este fantástico sistema? Pues con la ciencia Por supuesto Y con magia Y sobre todo Con magia Por mi habilidad Tiene un precio Si te bloqueo este castillo Me quedaré con el 40% De todo el oro que consigas No No quiero bloquearlo ¿Vale? Entonces bueno Pues ya veis Básicamente lo que va Te zafan Tenemos que conseguir Los 340 Para esta tía Por cierto Recordármelo Porque es que se me va Se me va la flapa De pronto cuando llego otra vez Digo Otra Y ya se me ha ido Venga Pin 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 Venga Ya tenemos Como 20 Soy muy grande Lo llevo mal Para esquivar Ahora mismo Pero bueno El objetivo Con la pava esta Es intentar sacar dinero Igual que con el resto ¿Vale? Pero con esta pava Más todavía Si me acuerdo De utilizar el dash En algún momento Lo puedo utilizar Como esquivo Joder Se choca con todo Tío Es que es demasiado grande Es que ocupa lo mismo Que la puñetra pantalla A ver Ahí abajo Hay algo bloqueado Hijos de puta Hijos de puta Es último no me ha dado Y no sé por qué He tenido suerte Venga 100 Esto para esto Que parecía que iba a haber El oro Y el moro Ah vale Genial Pero su ataque Si que puede atravesar Bastante justo Todo Venga Más dinero 400 400 Ya con esto Ya con esto Está apagado El otro Por cierto Sobre el load of contest No he tenido tiempo Para continuar Cuando tenga tiempo Lo acabaré No te preocupes Si lo primero que tengo que hacer Yo es subir vídeos Pero Ya os digo Que no Es que estoy un poco peleado Con el tema de lo de youtube Porque veo que al final Aquí fíjate Es por la mañana Y estáis 4 Vale Quiere decir que Sea mejor Realmente O sea Ni mejor ni peor Es otra forma Y como yo no busco el dinero Que lo sabéis Que yo lo que busco Es compartir el tema De los juegos Pues si resulta que aquí En un momento dado Veo que hay peña Pues lo aprovecho Así de sencillo O sea Joder Me muero Entonces Vale eso O sea Yo ayer estaba super feliz Con 10 personas en el directo Vale Y yo sé que Que eso No va a ninguna parte Pero yo que sé Por lo menos Estáis 10 personas Hablo con vosotros Y tal Y me gusta más Que el tema De lo que tenemos Ahora mismo En el otro lado Vale Esta es una bárbara Con enanismo Maga con ceguera Estéreo No sé Eso que quiere decir Y Granuja con ceguero Estéreo No quiero magos Así que vamos con el bárbaro Si buscas dinero Vas mal Sí, sí Por eso te digo O sea Vamos a ver Pero yo que sé Sabéis que hay gente Que en un momento dado Entra en todos los temas estos Porque realmente Creen que Que pueden hacer algo O sea Que no quiere decir Que no puedan ¿No? Sino que realmente Tienen el convencimiento De que pueden hacerlo Y hay gente que se le da bien Y hay gente que no Yo evidentemente Pues por el tipo de juegos Que subo Por como soy Por la dinámica De tiempo que tengo Etcétera, etcétera Pues sé que no No voy a llegar a nada En eso Pero es que tampoco lo busco O sea Llegate con mi trabajo Convierte a tus bárbaros En reyes bárbaros Aprende los rugidos Secretos de los osos Y grítales a las cosas Hasta hacerlas estallar Entonces Vamos a meterle por aquí Joder, tío He vuelto a hacer la mejora Y no he comprado El salto doble Que me hace falta De verdad que es que De vez en cuando Tengo unas cosas Venga, vamos para dentro Entonces Pues eso El resumen es ese Que tampoco Que tampoco me preocupa Especialmente Lo que sí que es que veo Que en YouTube Por lo que sea No te permiten llegar a gente Por lo que sea O sea Aquí Más o menos Por lo que estaba viendo Pues Aparece en un momento dado Vídeos destacados Bueno Vídeos destacados No Directos destacados Dejadme un segundo Que me concentro ¿Vale? Porque si no Por favor Vamos por acá Ah, mira Un diario Entrada del diario Número 2 Aunque soy el primogénito No soy el preferido De mi padre Siempre he sabido Que no he pensado Dejarme nada a mí Pero si encuentro la cura Todo cambiará El ganador conseguirá Nada menos que el trono Después de su deceso Cuando ocupe el trono Mi esposa y mis hijos Se trasladarán A los aposentos reales Volveremos a la ciudad regia Donde de nuevo Se nos tratará Con el respeto Que merecemos Ya no tendremos Que soportar El chismo rey Y las calumnias Mezquinas de mis primos Los duques Se inclinarán A nuestro paso Pero me estoy adelantando A las circunstancias Debo tener claras Mis prioridades Conquistar el castillo Encontrar la cura Conseguir mi recompensa Vale Así que bueno El resumen es ese Me apetece estar por aquí Porque Ah, ah, ah Estaba muy rápido Joder, joder, joder Vale Tengo un dash Acuérdate Tienes un dash Amigo Tienes un dash Acuérdate Se me olvida por completo Tío Muy justo eso Bastante justo El tema es que te están esperando Con un misil en la boca Vale No vamos a jugar con estos Vamos por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Lo del tema De estamparme de frente Contra los enemigos Parece que Lo tengo que estar haciendo De continuo, ¿no? Venga Bien Vale Vamos a seguir por aquí Joder Vale Vale Perfecto Vamos a seguir hacia arriba A ver hasta dónde llegamos Uh Habitación del jefe Ah Eh, pero Voy a dejar el directo de fondo Para formar puntos del canal Muchas gracias Muchas gracias, tío Disfrútalo Ya sabes que si lo dejas en silencio No te cuentan No sé muy bien cómo va eso Pero Estoy muertísimo O sea, lo sé yo Y lo saben ellos No vamos a ir ahí Hay un cofre Hay un cofre Casi seguro Pero Tengo que acostumbrarme a jugar con el dash El tema es que el dash aquí No es hacia donde tú estés mirando O sea, que no le das directamente hacia un lado Sino que es hacia donde quieres hacer el dash Es decir, que si quieres en un momento dado irte hacia atrás Le tienes que dar al izquierdo Si quieres ir hacia adelante Le tienes que dar al derecho La pillamos Alberto Flix dice Además, en Twitch hay mucha gente que hace cosas de RPG Y mucha gente que no los conocen Se meten a verlo Pues eso está genial Porque bueno Una de las cosas que tengo pensamiento de hacer Ya sabéis Es hacer directos con temas del RPG Maker Lo que pasa es que quiero centrarme un poco A ver, mago, reina bárbara o rey bárbaro Prosopagnosia No eres capaz de distinguir a las personas No me apetece O eres un mastodonte Tus ataques lanzan a tus enemigos más lejos Y eres muy flexible No sé qué es lo que significa que sea muy flexible Pero vale Tengo 860 Podríamos meter una mejora de estas Y estarnos quietos Y hablar con esta señora Para coger el doble salto Y desperdiciar el resto del dinero ¿Qué os parece? A ver Dice que tú tienes ya algo para mí, tío No, lo que tenía lo tengo todo ya hecho Pues ala Vamos para adentro ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así Me tengo que acostumbrar a utilizar El tema este Joder Hagamos dinero Los empujan muchísimo a los enemigos Esto tiene ese aspecto positivo Ese aspecto negativo El aspecto negativo Que en enemigos como esos Lo que te interesa es tenerlos cerca No lejos Para poder zumbarles ¿Sabéis? Venga Un poquito de vida Perfecto Basta Es ahora Se lo he mandado Lejísimo Y lo que me interesa Es tenerlos más bien cerca Vale Yo había pensado Hacer un juego de crimen Como en la abadía del crimen Pero no tengo muy claro Qué reto podría plantearle al jugador Sin que haya batallas Eh... Bueno Ahí Tienes que hacer un estudio previo Evidentemente Pero... Pero sobre todo Lo que tienes que conseguir Es que el reto de la exploración Sea agradable Mediante puzzles Por ejemplo O sea Crear puzzles en RPG Maker Para hacerlo agradable Sería una opción Y mi demoní Pitch Venga 740 Ah Se puede utilizar dos veces El dash Parece ser Derrata a todos los enemigos Vale Vale Concentración supina Ahí estamos Pues eso Mediante La creación de puzzles O de... En un momento De las zonas Joder Por si hay enemigos aquí Que tengan algún tipo de reto Eh... En cuanto a investigación Y tal Es decir Hacerlo un poco Como si fuera un Metroidvania Que tengas Eh... Zonas en las que no puedas pasar Hasta que no tienes determinado Elemento Tipo por ejemplo Como el lado de... Runa de aceleración De capa Vale Ok Ahora pues nos lo equiparemos Eh... Tipo por ejemplo Cuando hacía falta La habilidad de corte En Pokémon Vale Algo así Lo que pasa que bueno Pues ya sabes que estás en RPG Maker Estás más limitado en En... En algunas cositas Pero... Hay otras en las que se puede trabajar bastante Vale No sufras daños Vale Oye Hasta luego Ha sido rápido Sigamos hacia arriba Vale Se cuadra o se mueve Pero no nos interesa jugar con él Y ahora ya tranquilamente Acabamos con este Tres golpes para matarlo Vale Más vida Vale Esto es la malla No, no, no No me apetece Vale No tenemos que enterar por aquí Claro, la exploración sería fuerte del juego Pero por ejemplo La abadía del crimen ¿Cómo pierdes? Es decir ¿Qué dictamina que ganes o no? Eso es lo que sería más difícil Creo yo A ver Realmente Lo que Lo que tienes que conseguir Es que haya Alguna serie de cosas Que sepas que No afecten Derrota a todos los enemigos Pues Me puedo comer una buena mierda ¿Verdad? A ver ¿Con cuál se hace la magia? Bueno ¿Con este? Hostia No sé utilizar la magia Ahora que me acabo de dar cuenta Vamos a utilizar la magia aquí Ah, que no tengo maná Vale Ok Putos lienzos Se me había olvidado Que tengo el doble salto ya Pues eso Que A ver ¿Cómo puedes hacer eso En un momento dado? Pues Para temas de esos En los que Digamos que Quieres manejar La frustración del jugador Lo que tienes que conseguir Es que haya Algunas cosas Que sean por repetición Es decir Que Tengas Zonas a las que Por ejemplo Solamente Puedas hacer Casco del caballero Buah Un buen planito A las que Solamente puedas acceder Manejando Digamos A un personaje Que no lo puedan ver O sea Haciendo misiones de sigilo Puedes hacerlo también Que sea mediante un puzzle Que en un momento dado Si se caen por el puzzle Pues Les cueste dinero Por ejemplo O sea De alguna manera Que para poder hacer Una zona Tienen que gastar dinero Y eso implique Que en un momento dado Tengan que Tener pasta De alguna manera Quien dice dinero Dice cualquier otro elemento Que se te ocurra ¿Sabes? O sea Que lo puedes hacer con Yo que sé Un objeto Que tienen que Atravesar una zona Para conseguirlo Por ejemplo O sea Que sea un poco modesto El tener que ir a por el objeto Bastante bien Ahí Pero Que luego después Si no De verdad que esas zonas Es que es llevarte daño Por llevarte daño No sé cómo explicarlo O sea Imagínate que por ejemplo Para poder acceder al boss Aquí Tienes que conseguir Encontrar una Una Flor de loto Por ejemplo ¿Vale? Por poner un ejemplo De mierda Y en un momento dado Resulta que Tú tienes Dentro de lo que es Tu partida Una zona ¿Qué me estás contando? ¿Vale? Ah Un doble Un triple dash Vale Bueno Que mira Que paso Que estoy a doce de vida ¿Sabes? O sea Que si voy a morir Muero con honor Pues eso Para hacer a una zona Que tengas que conseguir Un determinado objeto ¿Vale? Entonces Si no consigues llevar El objeto ese Hasta esa zona Pues que tengas que Volver a empezar ¿Vale? O sea Algo así Enanismo gay Bueno No está mal Prosopagnosia O conductor ¿Qué es eso el conductor? Conduce la electricidad Estupendamente Vale Ok No Enanismo gay Vamos a probar con este Tengo 790 Pero me tengo que equipar Una runa Me da un poco de miedo Pero Vamos a intentar Gastar aquí Vamos a mejorar A los magos Porque es que son Muy mierda Transforma a tus simples Magos en archimagos Domina todas las artes Arcanas Y cambia el instante Entre todos los hechizos Que tengas Puedo estar bien Vale Desbloquear el minero Uff Eso está muy bien El minero Saca un montonazo de pasta Y los shinobi Están fuertes Que te cagas Vale Vamos a tirar así A ver ¿Cuánto me piden Por la runa esa? Esta sería Runa de aceleración Te da el poder De correr rápidamente Distancias cortas Vale Pues esto es lo que tengo En el otro Ah vale Pero ahora me lo puedo Equipar también en la capa Por si acaso me quiero Equipar una runa Diferente Me imagino En alarma O algo así Ok Vamos para adentro Me lo he quitado La mierda No sé si coger el sakura Habrá sido desperdiciar Pero Joder Ya estamos en la malla O de como huye No Mierda Hay dos cofres A ver Vale 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 Un lado hecho Dos lados hechos Bastante bien Money for me Vamos Vamos Súper fácil de decir Y difícil de hacer La idea que tenía Es que tú tengas que resolver Un crimen en 10 días Por ejemplo Y que si no haces las cosas Que tienes que hacer Pierdes como investigador A ver Eso es lo que hace Básicamente el juego este Juega con el tiempo Tú tienes un determinado tiempo Para hacer determinadas tareas Pero puedes hacer Muchas cosas en ese sentido Porque Podrías hacer por ejemplo Que tú tengas un temporizador Para que haya determinadas tareas Que solamente se puedan hacer Por la noche ¿Por qué no ataca hacia atrás? Se ha quedado atacando hacia delante Si es que tendría que pasar De intentar eliminar enemigos De verdad Es imposible ¿Cómo haces para entrar ahí Y no recibir daños? Tiene que ser que tengas Con el escudo A lo mejor del paladín Hay algunas cosas Que si no tienes El personaje correcto Yo creo que no las puedes hacer Directamente Joder No les llego a los enemigos Tengo que saltar Sal de ahí Anda Es que te he visto Bueno A menos llevamos ya pasta Uf Vida Paso de ti Estos son los cuadritos De los juegos anteriores De esta gente Tiempo de desarrollo Tres meses Villanius Se llama Lo lanzaron en 2011 Villanius Villanius fue uno de los proyectos Más arriesgados Que más emprendidos El concepto iniciaron Un juego de defensa de torres Inverso Parecía que podía ser una buena idea Pero nos costó mucho pasar Del podría ser Alex La mayoría de la gente Que ha jugado Piensa que el proceso era evidente Pero en este proyecto Pasamos muchas fases De estrés y discusiones La idea de entrar Se desechó Tres o cuatro veces Antes de decir Cuál sería la versión final Resulta irónico Que hasta la fecha Villanius sea Con diferencia Uno de nuestros títulos De mayor éxito Fue también el más duro Bueno Creo que el Rogue Legacy Si lo superó Con creces Paso de ti Ah bueno No conozco el otro juego No sé cómo Sería de bueno Pero Desde luego Con el juego este Lo petaron Vale No quiero ir a pinesa Por más Bitch Esto ya lo he vivido ¿Verdad? Esa talavadía El temporizador En las reuniones Esas que hacían los moques Pero como investigador De policía No sé qué podría poner Como investigador De policía Podría poner Simplemente Pues temas Por ejemplo Que para poder Investigar una zona Tengas que tener Un determinado objeto Tipo un microscopio Por ejemplo Que tengas que coger Huellas O que tengas En un momento dado Que hacer un Una Una entrevista Por ejemplo Con Con Los testigos Etcétera Y que dependiendo De cómo hagas la entrevista Consigas El objetivo O no Sabes Es que hay muchas opciones Si es echarle Un poco de imaginación Luego después Lo complicado Es montarlo Evidentemente Pero el pensar opciones Tienes 15.000 Derrota a todos Los enemigos Ya pero es que Ahí hay un señor Que me va a partir En 27 cachos Y no me apetece Me morí Por puto Vale Dame un segundito Porque son las 11 Y tengo que intentar Encontrar a un colega Que tengo que quedar con él Antes de irme de viaje Anda mira Se ha suscrito una persona Que se llama El manchego Sebastián Me alegro Vamos a ver Es que tengo que quedar Con este señor Estaré por aquí Me imagino Como mucho Hasta las 11 y media Y ahorita más Granuja Reina bárbara Paladín De todas formas Si que es cierto Que Ahora mismo Digamos que Mientras que estoy Con lo del juego Pienso mucho peor Vale Y sobre todo Con la cancera Que tengo mental Pero Me gustaría Ahora estos días Como lo voy a tener Un poquito más complicado Con el tema De los directos Quiero llevarme la webcam Y por lo menos Hacer Aunque sea directo De estos de Tolkien Con vosotros Vale Y miramos cosillas Del RPG Maker Y hacemos directos De ese tipo Porque le pido menos Al portátil Que aunque tiene 8 gigas Pues no tiene tarjeta gráfica Entonces Le cuesta bastante Tirar los juegos Vale Vamos a desbloquear Al Sinobi Una porque si El Sinobi Está rotísimo Vale Es un guerrero Súper rápido Y súper mortal Que lleva una cinta De superhéroe No puede soportar Muchos impactos Pero sabe repartir Bien el dolor Verlo para creerlo Y es cierto Está rotísimo El hijo de perra Confirmar Venga Vamos a ver Fin 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 La verdad que los Los pavos Los pavos Estos Los Los Furrodas Estos No me salgo Ahora mismo el nombre Los bárbaros Están rotos También O sea Pegan bastante Venga Dispara Que te la vas a llevar Todas puestas Mejor de cuando Cojo vida Sin preverlo Sabéis O sea Que de pronto Caigo encima De la comida O me cae encima Vamos Para adentro Joder Estoy pendiente De los de arriba Y no veo A los de abajo Un poco injusto Venga Muérete Vale Dame la pasta Pues no es mucho By the way Algo Salgo No tener en cuenta De todas formas Que La abadía del crimen Fue un juego Que en un momento dado Estaba basado En un libro Superventa Sabes O sea Con eso te quiero decir Que tampoco te calientes Mucho En intentar Hacer exactamente Lo mismo Porque esa gente Se lo pusieron fácil O sea Que estaba montado todo Mira The Witcher The Witcher También Tres cuartos De lo mismo Que hicieron A fin de cuentas Cogieron una historia Que era cojonuda Y la montaron En un juego Tío Eso no me pueden dar Hombre Cuando digo Que no me pueden dar No Es que La cago La cago Y me sienta mal Porque lo estoy viendo Además O sea Es que Yo mismo Estoy diciendo Me va a dar Y aun así Me lanzo Esto aquí Está bloqueado también Vamos por aquí Solamente está ese O sea Que vamos a pasar de él Vamos a intentar Encontrar Todo lo que sea Que me dé pasta ¿Vale? Y ya está Más que Más que El El intentar Oh No 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 Me quiero ir Me quiero ir Y me quiero ir ya Déjame Vale Mala zona Definitivamente Mala zona Vamos a ver Vamos a ver si podemos Encontrar al primer Al primer boss Me haría bastante Ilu Joder Tío Con las tierras De las tinieblas Que no quiero Que me curten A ver por aquí Oh ¿Qué es esto? Ah Esto es para cambiar la música Una maquinita Esta Vamos a cambiar la canción Mira el boss Vale Blueprint Peteo el escudero Nos vamos a hacer Todos ahora Después Y otro blueprint Vale Brazal del caballero Tenemos que Hacer mejoras Ya Vamos adentro Vamos otra vez Contra el objeto A ver qué pasa No lo he comentado Pero hay cinco bosses No lo he comentado Porque Ya sabéis Incapacidad Véis es que ahora Esto con el dash Pues es Otra historia Y aún así Falta daño Joder Por favor No Me he muerto Joder Tío Es que le quito Muy poco todavía Ay Que rabia Un shinobi Las extremidades Te aflojean No puedes derribar Los enemigos Bueno Puede servir Venga Vamos con él Qué rabia Tío He muerto Como Un bill Venga Vamos a mejorarnos Un poco la vida Pero es que me tengo Que comprar Equipamiento Bueno Mejor la vida Tío En otro momento Vamos a ver Si puedo comprarle Algo Y si no Paso 250 Me como Tremenda poronga Y esto 350 Que me estás contando Tío 375 Vale Hay que hacer dinero Definitivamente Confirmemos Y para adentro 180 Monedas de oro Que perdemos ahí Bueno La vida El boss Está ya a puntito Ya veis que Joder Level 15 Y casi lo tumbamos O sea Vamos bastante bien Ya vamos teniendo Aparte las habilidades Y es que Mejora un montonazo El personaje Con las habilidades ¿Qué pasaba ahí? Joder Me pensaba Que me iba a dar El de abajo Tío Vale Ya Hay un cofre Espérate Ah vale Que es solamente Para cuando tienes Enanismo Genial Gracias La vida De verdad que De vez en cuando Tengo un retrasito Que me sorprenda A mi mismo La cantidad de golpes Tontos Que me llevo Vale Este ha sido Fallo mío 100% Vamos O sea Me han matado Por inútil Sinobi Con gigantismo Claro Si Rey bárbaro Hipergonadismo Cegra estéreo Vamos a probarlo De cegra estéreo Esto es lo que No puede ver en 3D Que se gira Como si fuera El Paper Mario Básicamente Tenemos 170 O sea Que es que no puedo Ni siquiera Mejorarme nada Que vergüenza Que vergüenza Madre dios Esto es un 420 monedas Total Anda que no requiere Grindeo El juego este Me cago en Bueno Requiere grindeo Salvo que Seas inútil Como yo Y mueras 500 veces El problema Es que no subes De nivel Hasta que Veis como gira Es que es muy lamentable La verdad Que son unos Cachos De los creadores En su día Cuando hicieron Esto Se quedaron A gusto Baja 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 Esto estoy esperando Vale Vamos hacia arriba No utilizo para nada Las magias Tío Ahora La vida La cojo Porque no la puedo dejar ¿Vale? O sea No es por gusto ¿Qué me estás contando? Vale Bastante bien Es como la versión avanzada De los otros No parece ser Venga Ahora pasta Y si te he visto No me acuerdo Vámonos Venga Podríamos intentar Continuar por aquí A la derecha Por ejemplo Hijo de puta El timing perfecto Baja Baja Hombre Te quiero saludar Ven aquí Vale Ahora Un poquito de vida Solamente pido Un poquito de vida Un poquito de vida Vamos Os voy leyendo O sea Que si me queréis poner algo Y tal No sois de esos Streamers Que están ahí A su puto rollo Jugando una partida Sin más De hecho Me suelen gustar más Los directos En los que haya Un poquito de acción Vale Buenísima Runa de gracia Para el peto Ahora me voy a llevar Todos los golpes A la vuelta Lo sabéis ¿Verdad? Madre mía El timing El timing Ya está Ah vale Que son teleirigidos ¿No? Perfecto Aquí arriba No me dan ¿No? Vámonos Hijo de puta Si ya me iba No hace falta Que me golpearan Ya A ver ¿Hacia dónde hay que ir? Abajo a la derecha O abajo a la izquierda Ok Ay Dios Me paso lo otro Y me mata ahora Un puto ojete Es que de verdad Que soy un desgracia A ver Rey Bárbaro Memoria fotográfica Lo recuerdas todo Con gran claridad Está bien Sinobi con ectomorfismo Eres un fideo Al menos roce sale polando No me apetece Y Rey Bárbaro Con enanismo Venga Vamos a probar Con este Rey Bárbaro Y te dan espasmos musculares No sé qué será eso No sé si va a ir vibrando La pantalla de vez en cuando Voy avisando ya Por si acaso Vale No vamos a coger Nada de todo esto Porque tenemos Una runa Para equiparnos En el peto Que me muestra La vida De los enemigos Ostia 525 Que putada Ay Los enemigos aumentan De nivel de espacio Pero hay menos recompensas Acumular runas Potencia al efecto Vale Pues nada Quitamos por aquí Cosas Si podemos Vale Estos son 250 Que es el casco nuevo Esto aquí Es el pechete Que son 9 de coraza Para reducir daño Lo cual está bien Y capa no tengo Vale Pues me voy a llevar la pechera Un 350 Bastante bien ¿Y qué clase de tutos Tenías pensado En RPG Pues a ver Tengo Mucha Un segundo Ya está Perdón por el destruendo Pero es que tenía que cerrar ya esa ventana A ver Tutos Que tenía pensado Evidentemente Tengo ganas de continuar Con el tema De los puzzles Y cosas por ese estilo Porque se me quedó un poco pendiente Hacer eso Luego después también Sobre creación de personajes Y algunos que son Más orientados A creación del videojuego En cuanto a Cómo diseñar En un momento dado Una historia O cómo crear un mapa ¿Vale? Para hacer un buen Un buen mapa Y cosas por el estilo ¿Vale? O sea No todo es creación como tal Porque luego después también tenía pensado Hacerlo en los temas de dibujo Por meternos un poquito En la parte de dibujo Porque me apetece básicamente Hace mucho tiempo también que Que llevo con ganas Joder tío Que falso de mierda Un tema ese Bueno Como os decía Hace bastante tiempo Que tengo ganas De hacer algunos Vídeos de dibujo Y tal Explicando técnicas Explicando cosas Para aquellos que no han dibujado nunca Pues que puedan En un momento dado Hacer algo de sencillo Para el RPG Maker Todo eso Mientras que estoy diseñando Lo mío propio ¿Vale? Joder hermano Me va a durar poquito El personaje este Me da a mí Como siga jugándolo así De mal Porque es que me pongo a hablar Y ya sabrás Mientras que hablo No pienso No puedo hacer dos cosas Al mismo tiempo Y tengo que ir Completamente concentrado Para los putos Timing Porque soy así Venga Hasta luego Oye ¿Por qué hay tantos enemigos ahora? Están todas las habitaciones Plagadísimas Que magia llevo La guadaña Eso me dolió De vez en cuando Tiembla la pantalla Es por los temblores musculares Esos ¿Vale? Que es El defecto genético De este ser De todas formas Los tutos del RPG Maker Ya sabéis que es algo Que me gustaría Verlo con vosotros Bien sea a través del Discord Bien O sea Dudas que tengáis vosotros Porque en muchos casos Para mí es mucho más fácil Hacer un tutorial Resolviendo una duda Que no ponerme a pensar algo Que a lo mejor No vais a utilizar En la puñetra vida O sea Porque a lo mejor Yo hay cosas que digo Pues esto estaría guapo Para implementarlo en un juego ¿Vale? De hecho Hace poco estuve viendo De Kingworks Que le escribí Pero no me hizo Ni puñetro casos Yo creo que por Twitter Y su forma de enviar mensajes Pero le dejé por ahí Un mensajito Diciéndole que Que si quería que hiciera Un tutorial en español De De la Esta que tenía Ella hecha Que es un Un sistema Para que Haya como Mensajes Que tengan Múltiples caras ¿Vale? O sea Es decir Que tú estás hablando Y mientras tanto Le puedes poner una animación A las caras Me pareció muy interesante Vamos a por el boss Que sea lo que Dios quiera El caso es que este boss No es complicado Pero lo hago difícil Macho Lo hago difícil Porque me acabo pegando Realmente he peleado Contra este boss Dos veces O sea que tampoco Pero bueno No le quito nada Pero nada Vale Cuando hace ese ataque Me tengo que bajar Para tener una Una mayor capacidad de esquiva No Ahí le ha cagado Uf Vale Pensaba que era este ataque El que estaba haciendo Por favor Estoy tan cerca Que al final Me acabo comiendo Los ataques Tío Vale Tengo que hacerlo Desde abajo Que rabia Que rabia tío Porque no es difícil No es difícil Pero la cago mucho Conductor colon Irritable Hasta los ánimos Valentes Se les irrita El intestino Este es el que se tira pedos Hombre Arcordior Muy buena Si ha sido una F Tremenda Tío Porque además Es que no es complicado Ese boss Es pillarle El timing Y ver hacia donde Van las lágrimas Si las lágrimas Miran hacia abajo Ya sabes cual va a ser La rotación De las lágrimas Es que no es complicado Tío Tengo 1010 Así que yo creo Que me voy a aplicar Todas las mejoras De equipamiento Vamos a ello Pero me tenía que haber Subido el peso Este no me lo puedo Equipar Porque son Pero lo puedo dejar Comprado Eso sí Vale Y de arma No tengo nada nuevo Y la runa esta No la voy a poder Comprar ahora Eran 500 y pico ¿No? 525 Vale Para la siguiente será Vale Ok Vamos a ello Esta magia es una mierda Muy buenas tío ¿Qué tal te va? ¿Cómo va todo? Espero que bien Yo hace tiempo que no Que no estoy por aquí Empecé ayer Y la verdad que estoy incómodo No nos vamos a engañar Joder Golpe de mierda Vamos a ver Ven aquí Ven aquí Que te lo voy a explicar Ahí está Vale Cuadro que se mueve No queremos Juerga Dios que no puedo esquivarlo Cuando me tiene ya ahí Bueno y ahora que Le he pegado Cuatro cabezazos Yo también Aquí andamos Como siempre Me alegro tío Yo la verdad que He caído encima Un cuadro tío Muérete Yo la verdad que no No puedo Joder tío No puedo decir que Como siempre Porque Estoy como nunca En ese sentido La verdad que estoy contento Lo que pasa que Ahora mismo pues tengo Menos tiempo Para todas estas cosas Quisiera matar a todos Estos hijos de la Grandísima perra Por lo menos apartarlo Como acabamos de hacer Venga vámonos Vale Bastante bien Lo que pasa que ahora es eso Que no tengo No tengo internet En el sitio donde estoy Y no puedo Prácticamente disponer De La posibilidad De hacer directos Y cosas Así que voy haciendo Un poco lo que puedo Poco a poco He probado ya con Hacer la conexión móvil No puedo hablar Mientras que juego Este juego Soy incapaz Vale Creo que hay dos cofres Allá abajo A ver si salen todos Ahí Vamos a ir Que daba uno tío Estaba uno de vida LOL Ahora si que te voy en tu salsa Así tío No me puedo quejar Uf Uf Y como pretenden Que coja yo Lo de ahí abajo Con todo lo que haya Ahí A uno de vida No puedo llevarme Ningún golpe O sea que Bastante bien ¿Para qué hacerle a los vecinos? Seguro que tu compañera Te apoya Sí Sí Estaría bien Estaría bien El coger y decirle Al vecino Lo que pasa que es que Los vecinos que tengo Solamente escuchan reggaetón Allí Yo creo que los de internet No saben lo que es Archimago no quiero Si no vi Es gay Puede ser una ventaja Vamos a ver Es que tengo solamente 240 Así que vamos a mejorar por aquí Un poco el maná Y ya está Tampoco Tampoco puedo hacer nada Con la cantidad de oro Que he conseguido Que es nula Así que sí Estaría bien Lo de quitárselo Al vecino Pero No tienes los vecinos Tampoco Oh dios Es este Que gira más lento que Acabé aquí alguien Pero vamos Seguro Ah Este es el que le pagas Saludos aventureras Vengo a ofrecerte La ocasión de tu vida Por la módica cantidad El 25% De tu oro actual Te daré la oportunidad De abrir Uno de los tres cofres Un cofre triplicará Lo que has pagado Pero los otros dos Están vacíos O sea que le pagaría Ahora mismo no me sale Nada rentable Pero bueno Vamos a hacerlo Que ha pasado Que hay en la caja Nada Vale bueno No me salía rentable Porque ha salido Demasiado pronto No tenía pasta Si no Pues bueno Le das la cantidad De dinero Y no está mal No es por nada Pero si no viste Quita que lo flipan ¿No? Eso ha sido muy falso Hombre ¿Cómo me puede dar así? Darme vida Anda Porfa Me quiero dejar hecho El primer boss Al menos Pero por eso Debería dejar De llevarme golpes Venga Derroto a todos Los enemigos Oh Me han dado vida Vale Hay ojitos Y ojitos Vale Vale Ya nos hemos quitado El grande Esto es talone Quita bastante El El shinobi Vale Otra runa Runa de velocidad De capa Creo que esa es la del dash ¿No? Pero la del dash Para ponerle la capa Me he empanado O sea Todo lo que sea Decir que no me he empanado Es mentira Venga ya tío Es que me da mucha rabia Cuando atraviesan así De pronto una pared Cuando el resto del tiempo No lo hacen Me parece muy poco Predecible en ese sentido Venga Dinero Y bien Coño Vale Lo he intentado 11 y 29 Chicos Tengo que dejar por aquí El directo ya Que tengo que sacar Las chuchas Y todas estas cosas Esta tarde Noche Tendremos directo Seguro Vale Lo que pasa Que intentaré Que sea del Rogue Legacy Del 2 Vale O de algo Que me permita El portátil Porque ya Ya estaré En el otro sitio Y allí Lo tengo un poquito Más complicado Vale Pero bueno Lo intentaremos Enormemente A ver que es lo que Podemos hacer Así que Esto lo voy a dejar Por aquí Vamos a cancelar Y listo Nos vemos En el siguiente Directo Chao Chao Y por cierto Que por aquí Dice Malicia Gracias por este ratito Chaíto Muchas gracias a ti Por estar ahí siempre Chao 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 Sensei